Escrita por Javier Ballesteros Carpintero, llega al Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque el proyecto multidisciplinario La Vida Como Puede Ser, de El Carril Teatro, cuyo primer capítulo es Alguien ha visto a María, que tendrá funciones del 13 al 15 de noviembre de este año. Se trata de un trabajo que combina teatro, grafiti, hip-hop y escritura identitaria. El proyecto, que une a dos comunidades de Morelos, patios de la estación de Cuernavaca y Lomas del Carril de Temisco, presentará historias que abordan problemáticas sociales, las cuales han sido trabajadas en el Taller de Teatro Preventivo Comunitario, iniciativa del maestro Jorge Correa, enfocado en la formación de mejores seres humanos. La Vida Como Puede Ser, bajo la dirección de Pablo Ernesto Ramírez, debe su título a los participantes, que al ser protagonistas de sus propias historias, comprenderán que con las herramientas adecuadas, la vida puede transformarse y ser de otra manera. La entrada será gratuita previo registro al correo electrónico deluna.inva.gov.mx. Notimex.